Cada nación tiene festejos que caracterizan su cultura y que pasan de generación en generación. México no es la excepción y las fechas navideñas están repletas de buenas razones para compartir con ustedes. Hoy quisiera contarle una historia de un reno al que nadie quería por ser tan feo. Ni siquiera él mismo imaginó lo que un día le pasó. Era revolución reno que tenía la nariz roja como la blana y un brillo estrangulado. Todos sus compañeros se reivinaron. Era Rodolfo en la nariz tirando del trineo, fue Rodolfo sensación. Y desde aquel momento toda burla se acabó. Pero Navidad llegó, Santa Dios bajó y a Rodolfo. ¡Vamos! 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 El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nube cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agradezca En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor Su rompo acento es un canto de amor Roco pom pom, rooco pom pom Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonríe Como último número tenemos el baile de Santa Claus a cargo de los alumnos de CAM Laboral Damos un fuerte abrazo por favor a ellos ¡Gracias! 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 del arcón número 6 no le tocó nada Jesús sacó el 275, no le tocó nada la señora Yuri ni sabe que se sacó un gran arcón pero bueno, un aplauso hasta donde esté la señora, aplauso y con esto vamos por terminado este evento de la rifa que ya se ha hecho tradicional gracias